El Royal College of Art de Londres exhibe el arte de Wei, la cual es una hermosa técnica de combinación de seda con la pintura tradicional de tinta china. Mis orígenes son a partir de los cultivos tradicionales chinos. China tiene una rica historia y cultura, de más de 5.000 años. Las culturas son una especie de espíritus chinos, que están representados en mi concepto de ligereza. A pesar de que están hechas de seda y se ven muy ligeros, son muy fuertes a la tensión, que es el punto único de la cultura china, la vanidad. Utiliza estructuras muy tradicionales como el kimono o el kipao, con el fin de que la nueva obra mantenga algunos de los valores tradicionales chinos, un puente entre lo viejo y lo nuevo. En realidad nunca hemos sido capaces de reconocer nuestra deuda cultural con China, su influencia en Europa a lo largo de los siglos. Inicialmente se da a lo largo de la ruta de la seda, y creo que la seda de la profesora Li Wei, aquí y en especial el terminado, es muy parecido a la pintura aguada de la tinta china. Así que es muy hermoso recordar lo mucho que Europa está en deuda con China como parte de sus orígenes culturales. Gracias a esta exhibición estudiantes de la Universidad de las Artes de Londres, miran al pasado, a la tradición, con el fin de encontrar la inspiración para el diseño futuro, moderno, utilizando diferentes materiales y colorantes, aunados a texturas tradicionales y contemporáneas, con todo conformando diseño y arte. Con información de la Oficina en Londres, Reino Unido, Noticias Xinhua.